Dios sea bendito, les queremos compartir una frase de un salmo que dice La santidad es el adorno de tu casa, Señor, por días sin término. En este día tan grande, encomendémonos al Santo de los Santos y a su Madre Inmaculada y a todos nuestros hermanos mayores que ya han alcanzado la santidad, para que seamos ese adorno para el Espíritu Santo, porque somos su templo. No es fácil alcanzar la santidad, pero no es imposible. Señor, encomendémonos a la maternal intercesión de nuestra Madre Santísima. Dios sea bendito. Dios sea bendito, queridos guardias y honor y amigos del Sagrado Corazón. Estamos celebrando una fiesta muy especial, la fiesta de todos los santos. Nosotros en nuestra vida hemos escuchado San Francisco, San Alberto, San Agustín, Santa Mónica, pero nunca nos hemos preguntado, ¿será que mi nombre va a estar contado en ese catálogo? No sé, Santa Isabel, Santa Mónica, San Juvenal, Santa Lina, Sant Amparo, San Ricardo. Bueno, yo creo que nos deberíamos cuestionar. ¿Será que mi vida estoy construyendo santidad? ¿Será que con mi manera de proceder estoy construyendo cielo? Muchas veces vemos el San Agustín y no nos damos cuenta de que ese San Agustín fue un Agustín antes. Es decir, un hombre pecador, un hombre que no tenía temor de Dios, que estaba alejado de Dios, pero en el fondo de su corazón tenía una sed de felicidad. Cuando Dios nos creó, nos creó por amor y para el amor. Eso significa que estamos creados para la felicidad eterna. Y la felicidad eterna es la santidad. Nuestro Señor en la palabra dice, Sed santos porque yo soy santo. Y hay otro pasaje de la Escritura, el pasaje de la transfiguración, donde Dios Padre deja oír su voz. Es la única vez que en el Nuevo Testamento se escucha la voz del Padre que dice, Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Escuchadlo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias. Esto significa que a Jesús, el Hijo amado, Dios Padre se complace. Nos debemos parecer a Jesús para que Dios Padre se complazca en nosotros. Y de esta manera, llamarnos hijos amados. Designados desde toda la eternidad a ser santos. Hay otro pasaje de la Escritura que dice, Sin mí nada podéis hacer, Juan 15. Es decir, sin la gracia de Dios, ni tú ni yo podemos construir santidad. Por eso es muy importante que aprendamos la lección que nos dio. Pues ya nos dijo, qué es lo que tenemos que hacer. Y qué es lo que tenemos que hacer. Ser humildes, nada más ni nada menos. Eso nos cuesta, nos cuesta mucho. Porque somos orgullosos, no nos gusta darle la razón a los demás, siempre queremos discutir, muy pocas veces condescendemos. En fin, son muchos los motivos por los cuales no queremos morir. Pero la raíz, la raíz de eso es la soberbia. Entonces Jesús nos dijo, aprendes de mí que soy manso y humilde de corazón. Y el apóstol San Pablo tiene un pasaje muy especial que es el himno a la caridad. El amor es comprensivo, el amor es servicial, el amor no tiene envidia, no se ingríe, no es mal educado, no es egoísta, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad, cree sin límites, espera sin límites, aguanta sin límites. Quien permanece en el amor, permanece en Dios. Entonces, tenemos, ya nos revelaron la lección, ya sabemos cuál es el examen. Ahí lo difícil es vivirlo. Pero, ¿saben una cosa? Antes de que se dijera San Agustín, hubo un Agustín que era pecador. Pero cuando él descubrió la verdad, cuando él descubrió el amor de Dios, cuando él se sintió amado, se lanzó a vivir el camino de la santidad. Por ejemplo, otra santa, Santa María Magdalena, con su vida de pecado, una vez que se sintió amada por Dios, se lanzó al camino de la santidad. Santa María Goretti, sí, una niña jovial, todo lo que sabemos de ella. Y sin embargo, cuando se sintió amada, fue capaz de defender su virtud, de defender su virginidad, a costa de que la iban a asesinar. Y así todos los santos. Miremos, por ejemplo, un San Camilo de Lelis. San Camilo de Lelis era una persona que le encantaba jugar en juegos de azar, a tal punto que perdió hasta su camisa en un juego, quedó en la ruina completamente. Y viéndose ya, incluso despojado de su camisa, abandonado de su familia y todo lo demás, dijo, no, yo no puedo seguir así. Y se lanzó a vivir realmente el camino de la santidad, cuidando a los enfermos. La varonesa de Chantal, nuestra santa fundadora, con todos los lujos de la nobleza, teniendo una vida cómoda, y sin embargo, Dios la atraía. Y ella se dejó atraer por él, y por eso abrazó el camino de la santidad. Entonces, qué bueno, qué bueno, queridos familias, guardias de honor, amigos que comparten con nosotros estas pequeñas reflexiones, que te des cuenta que tú puedes ser santo. Trata de llenar, impregnar todo lo que haces con amor, porque la santidad es el amor, el amor en cada cosa, el amor en el deber que lo cumplimos con amor. ¿Por qué? Porque es que si tú haces algo con amor, eso repercute. Por ejemplo, una sopa, sí, una sopita de zanahoria, de papita, yo no sé, una sopa hecha con amor, eso se siente. Haga una cosa de mal genio y verás que eso también se siente, eso queda desastroso. Entonces, no tener miedo a la santidad. Ser santo no es ser aburrido. Ser santo no significa que usted esté mal genio todo el día, porque como está ayunando siete veces al día, perdón, siete veces a la semana. No, eso no significa eso. Ser santo es ser Jesús. Y Jesús, ¿quién era? El amor. ¿Quién era? La dulzura. ¿Quién era? La humildad. Entonces, ser santo es ser Jesús en esta tierra. Hoy entonces estamos celebrando todos esos santos anónimos. Los santos que sabemos que están en el cielo, no figurarán en el catálogo de la Santa Madre Iglesia, pero sí figuran en el catálogo del corazón de Cristo. Y tú y yo queremos figurar en ese catálogo. Aunque seamos desconocidos por el mundo, nunca lo seremos de nuestro Dios, porque Dios nos creó por amor, nos creó para el amor, y nos ha destinado a ser santos. Dios nos ha destinado a ser santos e irreprochables por el amor, como lo dice el apóstol San Pablo. Y podemos decir con el salmista, el Señor es mi fuerza y mi energía. Tenemos al Señor a nuestro lado, y a la Inmaculada Virgen María, ella, la Reina del Cielo, nuestra abogada, la auxiliadora de los cristianos. Entonces, que en esta jornada, nos abandonemos completamente en el amor de la Santísima Virgen, para que ella, que en sus entrañas purísimas, se tejió el Verbo Encarnado, para enseñarnos nuevamente a los hombres, cómo debemos ser y actuar, ella también nos modele a nosotros, y seamos santos para la gloria de Dios. En los sagrados corazones de Jesús y de María, sus hermanas de la visitación de Medellín, Dios sea bendito. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.